Tengan todos muy buenas tardes amigos míos, el día de hoy vamos a escuchar y a ver y a dar nuestro punto de vista de estos señores que se titulan opositores, pero la oposición no debería de ser así. Ellos dicen que le van a dar y que le van a ganar al presidente Nayib Bukele en las próximas elecciones del año 2024. Aproximadamente estamos hablando ya por febrero de ese año correspondiente para las elecciones o los comicios electorales de nuestro país El Salvador. Ahora bien, vamos a escuchar las palabras de esta oposición. Es una oposición mediocre, hay que tenerlo en cuenta que son personas que no tienen las agallas para venir al país y tampoco decir las cosas en frente, sino que hacen sus envivos desde el otro lado del charco, dijo aquel. Y no tienen ni las agallas de venir a poner un pie en el país. ¿Por qué? Porque no tienen papeles, amigos míos. Esa es la simple razón y así como piensan participar en las elecciones. Es totalmente ilógico todo lo que hablan estos señores, pero dice el señor Álvaro Méndez que él asegura que sabe cómo ganarle al presidente Nayib Bukele. Escuché bien y son personas que no tienen ni la más mínima verdad simpatía con el pueblo salvadoreño. Estas personas solo se han dedicado a escupir y a tirar veneno porque eso es lo único que saben hacer. Ahorita vamos a ver en pantalla qué es lo que dicen estos señores y lo vamos a poner en pequeño verdad. para que usted pueda ver lo que dicen estos sinvergüenzas. Parle de tú a tú. Y yo, mire, Nayib Bukele en un ratito se va a acabar un candidato. Ya me conozco la manera de atacar de Nayib Bukele. De verdad se lo digo. De verdad se lo digo. Ese huevón se la sabe de todas. Entonces, así como él se la sabe de todas, así hay que atacarlo. Y créanme, lo digo con todo respeto. Con todo respeto. Yo no encuentro otro personaje más que Álvaro Méndez. Pero si hay otro, usted dígame. Porque si hay otro, con todo mi amor lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar con todo. Pero ese huevón tiene una manera de atacar terrible que te acabe en un ratito. Y conmigo, Nayib Bukele en la caja. Ay, señoras y señores. El presidente no tiene ni tiempo para hacerle caso a esta oposición mediocre. Es la oposición mediocre que ellos dicen. Ay, yo le voy a ganar al presidente. Ay, no, señoras y señores. Qué cachetada más grande van a recibir todos estos opositores. Sea quien sea, quien metan. Pero, como saben, el presidente siempre tiene la respuesta. Para toda clase de preguntas. Es más, si se trata de la oposición. Pero, como digo y reitero, el presidente no tiene tiempo para las mediocridades de estos personajes. Que se creen que el pueblo los va a apoyar. Y que tienen un gran puño de votos. Ahí anda también el chiquillo Periquillo. Dice que va a ir a hacer un gran desorden cuando se vuelva a reunir la diáspora. En algún lugar de ahí en Los Ángeles. ¿Verdad? Que por ahí es ese señor. Imagínense hasta dónde llega la incredulidad humana. Diciendo de que le va a ganar al presidente. Y cuando el 94. ¿Verdad? Un 95.6% de los salvadoreños aprueban al presidente Nayib Bukele. Y la reelección. Amigos míos. ¿Cómo pretenden ganarle a alguien que tiene muchísimo? ¿Verdad? Como es el presidente. Es una persona que tiene muchísima influencia. ¿Verdad? Y tiene muchísima aprobación. No solo de aquí de El Salvador. Sino que de otros países también. Imagínense la oposición. Qué mediocre es al pensar estas cosas. A mí me da risa. A mí me sirven de chiste. Y también a usted amigo mío. Por eso hago estos videos. Ay disculpe. ¿Verdad? Si se me sale el inglés. El francés. Y el chino mandarín. Dijo aquel. Pero estos personajes mediocres se merecen que el pueblo salvadoreño les dé una cachetada. Sea como sea. Vamos a seguir escuchando. Entiendo perfecto que tiene todo el poderío. Lo entiendo perfecto. Eso no me ahueva. Créamelo. No me ahueva. Ese huevón hay que pararse de tú a tú. Lo único que yo le puedo decir. Lo único que yo le puedo decir y se lo garantizo. Que el día que este servidor Álvaro Méndez se suba a tarima. Me lo harto vivo. Eso sí se lo garantizo. Me lo como vivo. Ni lo dude pueblo salvadoreño. Y este mensaje. Este mensaje. Va para la gente de arena y el frente. No pierdan tiempo. Ustedes no tienen ningún candidato. Ahorita. Lo digo con toda humildad. Hoy por hoy no. Con toda humildad. Lo tengo que decir. Y perdóneme. Disculpe. Con toda humildad. Amigos míos. Esta persona no demuestra ni humildad. Ni sensatez. Y le hace falta mucha materia gris. Para poder entender. Qué es lo que sucede. En nuestro entorno. En nuestro pueblo. El Salvador. Imagínense. Dice que se va a parar en la tarima. A decirle cosas al presidente. Él solito. ¿Verdad? Él solito. Con su. Con unos cuatro pelones. Unos o tres pelones. Porque así es. Estas personas. Creen. Que porque la gente. Escribe. En sus redes sociales. Dándole apoyo. O algo similar. Es porque. Quieren que ellos sean candidatos. Y no amigos míos. Esta gente. Verdad. A veces lo hace. De sarcasmo. De puro sarcasmo. Y sin ningún. Verdad. Motivo o razón. Para que estos señores. Se exalten. Porque él se está exaltado. Él dice que. Le va a ganar al presidente. Que le va a ganar aquí. Que en las urnas. Que no sé qué. Que le venga a hacer aquí a El Salvador. Vamos a ver cómo le va. Aquí. Aquí no. No se anda amagando. Amigos míos. Verdad. Aquí no se va a amagar a nadie. De estas. Personas. Opositores. Y mucho menos. Va a decir que se va a postular. Porque no tiene papeles. A menos. Que se deje agarrar. Verdad. O que la migra lo agarre. Por tonto. Y por bocón. Porque eso es lo que es. Un bocón. Amigos míos. Férenme. Pero hoy por hoy. Yo no veo ningún contrincante. De parte de Arena. Ni del frente. No lo veo. No. Y lo único que les pido. Mejor. Unámonos. Ayudémonos. En el voto. Porque a Nayim Bukele. Yo no le tengo miedo. Conmigo. No van a decir. Que este tiene un pasado político. Que esteja aquí. Que esteja jugando. Que esteja. Conmigo se jodieron. Porque por ahí. Te atacan ellos. Por ahí. Te atacan. Ojalá. Que los del frente. Lo piensen. Ojalá. Que los de Arena. Lo piensen. Porque les voy a decir algo. Si Arena pone un candidato. Y el frente pone otro candidato. Este huevón va a seguir en el poder. Porque este huevón. Lo que quiere es dividir gente. Y el pueblo es el que va a sufrir. Piénsenlo. Por eso les digo. Ya les estoy diciendo cómo trabaja él. El pueblo va a sufrir. Ay, qué sufrimiento. Ay, qué sufrimiento. No puedo salir de mi casa. Ay, qué sufrimiento. Pardín útiles. Huevones ellos, ¿verdad? Huevones. ¿Por qué no? Tienen los huevos suficientes. Para poder. Y decir las cosas. En el frente. Ay, ahí. Ahí está de machito. ¿Verdad? Los mariposones. Ahí andan de machito. Desde lejos. Si estuvieran aquí cerca. ¿Usted cree que ellos dijeran algo así? No. No se atrevieran, amigos míos. Porque ellos. Hacen las cosas. Porque están lejos. ¿Verdad? Están a kilómetros. No sé cuántos kilómetros, amigos míos. Pero están lejos. Y que así sigan, ¿verdad? Lejos del país. ¿Verdad? Que Dios se los. Que Dios los guíe a un lugar lejano. Y que se olvide dónde los dejó. También. Porque estos señores no tienen respeto alguno. Imagínense qué ejemplo le dan a sus familias. A sus hijos. ¿Verdad? Por ahí. Si llega a salir a decir algo de mí. Estos señores. Me da igual. Están afuera. ¿Verdad? Son un par de gallinas. Como dijo. Decía mi abuela. ¿Verdad? Qué gallinas. Sin huevos también. Ay. Qué dictadura. Ay. Me siento oprimido. No. Hombre. Señoras y señores. El pueblo salvadoreño confía. Y está de acuerdo en todo lo que se realiza. En el país. Estos señores están afuera. ¿Verdad? Ahora vamos. A irnos rápidamente. Porque al señor. ¿Verdad? Vamos a decirlo. Al chiquillo. Periquillo. Power. Le metieron otra demanda. Y ahí anda hablando también. De acerca de un mensaje. Que se hizo bastante viral. Que lo han compartido. Bastante en WhatsApp. Y que es totalmente. Falso. Recuérdense que las redes sociales. Se crearon en Estados Unidos. Porque él dice. Ah. Que nos van a revisar los mensajes. Las llamadas. Que nos van a revisar. Todo lo que andamos. Sin darnos cuenta. Amigos míos. Esto no es del gobierno. WhatsApp. Facebook. Twitter. Instagram. Y todas las redes sociales. No son hechas aquí en El Salvador. ¿Usted cree. Que esas aplicaciones. Van a estar mandando. Un millón de mensajes. Diariamente. No. Está totalmente. Loco de la cabeza. Y también recibe. Una. Una demanda. Amigos míos. Más. A las tantas. Que se le atribuyen. A este señor. Por andar de. Hablador. Y vamos a verlos. Ahí en pantalla. Porque estos señores. No tienen decencia. Y ahí está. Vamos a arreglar. Esto por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Los vamos a dejar. Sí. Dígame. 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 Señor Alex. Tom. Se lo entrego. Vamos a ver acá. Oye. Me trajeron. Otra. 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 En plena transmisión. Amigos míos. Ja. 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 Ya me trajeron otra denuncia. Vamos a ver acá. Dice aquí. 10 del 6 Pero me diqué esto Señores, me acaban de traer otra pia de denuncia Ahorita vamos a leer el caso acá Dice Pero no sé ni de qué es Vamos a leer de qué es Bueno, como también está en inglés No sé de qué es No sabe hablar inglés No sabe leer el inglés Amigos míos, tanto tiempo pasó En Estados Unidos y no pudo aprender Hablar inglés O escribirlo, ay Dios mío Bueno, vamos a leer Tanta inteligencia Y tanta matonería Y tanto esto y lo otro Para no saber ni hablar inglés Amigos míos A ver de qué trata Superior Corps de California No sé de qué es esto No sé de qué es esto Bueno, ya no me voy a llevar a un abogado No nos asusta esta mierda Así Créanmelo A mí no me asusta esto No le asusta Su cara de expresión Lo dice todo, amigos míos Ya tengo abogado Ya tengo abogado Cualquier demanda que vean hacerme Me la pueden hacer Yo aquí no estoy robando No le he hecho daño Absolutamente a nadie Putear gente Me vale verga Así es de que Ahí está otro chistecito Que para mí son Chistes estúpidos Así es de que señores Preparémonos porque Miren, a mí no me va a frenar esto O sea, yo quiero que entendamos Una cosa bien sencilla Me pueden poner mil demandas ¿Me entienden? Me pueden poner dos mil demandas En El Salvador En Estados Unidos Y no pasa nada No va a pasar Yo quiero ver esos tres doritos Después, amigos míos Recuerden Que la vez pasada Hace unos días Salió una noticia En el que supuestamente Habían arrestado A este sinvergüenza Y como yo lo dije Mucha gente quizás se enojó No sé La verdad He recibido Demasiados Comentarios negativos A veces ¿Verdad? Y yo estoy de acuerdo ¿Verdad? Que todos tenemos Libertad de expresión De lo que Lo que pensamos Y lo que decimos Decimos ¿Verdad? Decimos Decimos ¿Verdad? Entonces Era fake Eso era una New fake Amigos míos Recuérdense De que Interpol Era con una O Y el letraje Del supuesto Supuesto agente De la Interpol Era con doble O Ahí está Amigos míos Y eso es delito También Cuando llegue Esto todo A las Pues Unidades Correspondientes Ahí va a haber El tres doritos Después Nada Porque yo aquí Simplemente Hago Uso De mi Derecho De expresión Hago Uso De mi Libertad De expresión Enmienda Número Uno De Estados Unidos De la Gran Nación De Estados Unidos Ya señores Yo no sé Ni por qué Putas Entró abusivamente Había la puta Yo le iba a putear Pero Ya voy a echar Ya Mejor ahí Para que nadie Entre Me entiende Pero realmente Señores Es tremendo Esto Hoy en día La gente Cree Que porque está En este país No Aquí todo el mundo Puede demandar Si es la mierda Yo pago 70 bolas Y voy a Ampar Una demanda Aquí al vecino Pero que la gane Es otro pedo Yo voy a ir Yo no voy a pagar Ni mierda Ahí está Amigos míos Tiene miedo Verdad Aunque él dice Que no Eso En sus expresiones Verdad No soy psicólogo Ni tampoco Una persona Que ve más allá De lo que Se pueda ver Amigos míos Pero Ahí está Ahí está Verdad Dos grandes personajes Opositores Personajes del show Amigos míos Del show barato De la oposición Ahí está Siga adelante Dándole carreta A estos personajes Amigos míos Hay que Hay que darle Sus minutos De fama Para cuando Sea la verdad Amigos míos Hay que ver El tres doritos Después Muchísimas gracias Verdad Esto fue todo Amigos míos Dejen su like Compartan Y Suscríbanse A este canal Este video Es totalmente editado Muchísimas gracias Por haberlo visto Y Vamos a estar Subiendo videos Así Verdad Recuérdense Que la noticia El día de hoy Verdad Es mucho Y estamos cargados Y hace falta Mucho más Por mostrarles En este hermoso día Así que Dios Me los bendiga Y nos vemos En otra transmisión Recuerde Que Esto es Todos los días Amigos míos Una transmisión Un video Y si no Pues ahí está Verdad Correlativo Dos videos Tres videos Hasta ahí Amigos míos Para que usted No ande batallando Viendo todo el contenido A veces de una hora Verdad Así que Muchísimas gracias Y nos vemos Bendiciones Salud Hoy